y de lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, albaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos. Esto implica que nuestro país puede estar tranquilo de que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es y seguirá siendo un archipiélago completo e integrado, con una presencia activa del Estado colombiano en todos sus territorios marítimos. Una tercera decisión es la de acudir a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la Reserva Sea Flower, en la que nuestros pescadores han adelantado labores de pesca desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos. Somos conscientes del gran valor ecológico para el archipiélago y para el mundo de esta área que fue declarada por la UNESCO ni más ni menos que como Reserva Mundial de la Biósfera. Nicaragua pretendió que la UNESCO le reconociera mayores derechos sobre la Reserva. Colombia se opuso. Y celebramos el reciente pronunciamiento de este organismo en el sentido de que no le corresponde intervenir en desacuerdo entre naciones en contra de lo que había pedido Nicaragua. Y cuarto, frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que juntas se extienden desde San Andrés hasta Cartagena.